Si bien nosotros nos queremos entrar en el vino, en ofrecer la experiencia enológica, digamos, o enoturística, también queremos abarcar a aquellos que no toman vino y que no se sientan privados de venir igual. Por eso nosotros tenemos cafetería, tenemos servicio de cafetería, tenemos cervezas, bebidas sin alcohol, jugos naturales. Entonces, recientemente, hace un par de días, incorporamos bicicletas para alquiler y próximamente vamos a hacer el tour de bicicletas en bodegas, bodegas cercanas, para que todos los puedan hacer. Un circuito. Un circuito de bodegas, exactamente, parando por puntos, bien cercano, para que aquel que quizás no anda mucho en bicicleta pueda hacerlo igual y disfrutar de lo que tenemos.